En este miércoles 4 de enero, el Evangelio de Juan 1.35.42 es muy interesante porque cuando va pasando Jesús, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y unos discípulos de Juan van a seguirlo. Y entonces van y le preguntan, Rabí, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el que hay que, el Salvador? Vengan, síganme y vengan y miren. Este año es para eso, para seguir a Jesús. Anímate, ven y sigue a Jesús. Ve conociéndolo a lo largo de todo este camino. Tenemos el canal de televisión Cristovisión, las redes sociales de Cristovisión y de Padre Ramón Zambrano, las páginas web de Cristovisión y de Padre Ramón, búscanos. Tenemos la aplicación Cristovisión, la aplicación revista Cristovisión. Tenemos esta linda capilla de Nuestra Señora del Pilar para que tú vayas. Está abierta todo el día, todo el día está abierta para que tú hagas un rato de adoración eucarística y participes. Fácil, los que viven en Bogotá o cuando vengan de Colombia a Bogotá, ahí en la Avenida Chile con Carrera, Avenida Chile o Carrera Séptima, 772, llegan fácil para que tengan un encuentro con Jesús. Necesitamos estar con Él, que Él se encarga del resto. Te bendiga el Señor, te ilumine en este año y en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, tu ayuda, tu solidaridad, tus comentarios, que reenvíes este video, que participes, que te tomes un tiempo, lo agradezco mucho. Gracias, gracias de corazón. Gracias, gracias.